Y este saludo es para toda la gente que se encuentra lejos de su tierra Y este saludo es para toda la gente que se encuentra lejos de su tierra Y este saludo es para toda la gente que se encuentra lejos de su tierra Y este saludo es para toda la gente que se encuentra lejos de su tierra Y este saludo es para toda la gente que se encuentra lejos de su tierra Y este saludo es para toda la gente que se encuentra lejos de su tierra Y este saludo es para toda la gente que se encuentra lejos de su tierra Y este saludo es para toda la gente que se encuentra lejos de su tierra Y este saludo es para toda la gente que se encuentra lejos de su tierra Y este saludo es para toda la gente que se encuentra lejos de su tierra Y este saludo es para toda la gente que se encuentra lejos de su tierra Saranaki yu wa shi wa shi yu yu na jo Yoshikawa yu shika yu kachinyui Saranaki yu wa shi wa shi yu yu na jo Yoshikawa yu shika yu kachinyui Shikawa yu shika yu kachinyui Shikawa yu shika yu kachinyui Shikawa yu kachinyui Shikawa yu kachinyui Shikawa yu kachinyui Chica que chica a tiempo, zarándico a vayúr Mito ñojinakashay, tachayununabe Mito ñojinakashay, tachayunabe 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.